Hola, soy Isabel Montiel. Vamos a ver en este vídeo un ejemplo de unidad didáctica un poco más sencilla de la que hemos visto en el anterior. En este caso se trata de Our Vegetable Garden, en la que también vamos a poder ver el resultado final, es decir, la tarea final de la lección que se trabajó. Aquí vemos el esquema. Como he dicho en los vídeos anteriores, este sería el folio, es decir, en una hoja, la presentación global de toda la unidad. Así debe haber 15 folios deben corresponder a cada una de las unidades. Insisto en que vosotros podéis hacer un diseño mucho más elaborado, pero este es un diseño simple que yo os muestro como ejemplo y lo importante es el contenido que tiene. Se trata de la unidad número 5, Our Vegetable Garden, que en el vídeo número 1 ha aparecido dentro de la tabla global en la que están las 15 unidades. Esta 5 correspondería al segundo semestre y solo lleva tres sesiones. Considero sesiones de 50 minutos, pueden ser de 55, para un segundo de la ESO. Aquí en primer lugar hablamos de los objetivos y a continuación de las competencias clave. Luego las actividades que van a incluir la visita a ese Vegetable Garden en el que se va a trabajar temas de vocabulario y temas de gramática, como pueden ser el pasado simple, pero dentro de una actividad en la que no solamente trabajamos el libro de texto, sino que hacemos una visita y procuramos trabajar temas transversales, como son temas de medio ambiente, en lo que se refiere al reciclaje, a la sostenibilidad y a lo que hemos llamado Going the Green Way. Combinamos metodología en la que hablamos de temas gramaticales, por ejemplo, clásicos, con otras metodologías en la que se trabaja fuera del aula. No por ello dejamos de utilizar worksheets tradicionales para reading, para speaking o writing, también el student book y por eso veréis que aunque sean temas distintos, se puede trabajar el pasado. No tenemos por qué huir del libro de texto, pero tampoco tenemos por qué seguirlo al pie de la letra, porque en este caso se trata de los contenidos y los objetivos de un segundo de la ESO en el que se tiene que ver, en este caso, el pasado simple, pero trabajando una tarea final, que sería la de elaborar un PowerPoint, una presentación sobre nuestro Vegetable Garden, en la que también incluimos nuevas tecnologías, a la vez que lo combinamos con la visita de compañeros de Comenius. La evaluación puede ser una evaluación también clásica, con una práctica escrita u oral, también la observación individual de cómo ellos han llevado a cabo las tareas, y los Listenings y Reading, y un examen clásico, aunque también incluye en la parte del examen oral un monólogo y un diálogo sobre la actividad que han realizado. Siempre en estas hojas, en este esquema global, hablamos especialmente, si está dentro de una programación de la ESO, de las necesidades especiales. En algunos casos hemos mencionado necesidades por discapacidad visual, en este caso, se trataría de adaptar el acceso al Vegetable Garden para alumnado con silla de ruedas. Se trata también de una unidad CLIL, en la que se explican contenidos de otras asignaturas, como puede ser ciencias naturales o biología, con lo cual se puede preparar actividades combinadas con el profesor de ciencias. Y, por supuesto, el tema transversal de esta unidad es el tema medioambiental. Como dije en el primer vídeo, todos los que tengan la nomenclatura lección 3, 001, 002, 003, etc., son vídeos en los que os voy a ir mostrando ejemplos de cómo realizar estos esquemas de unidades didácticas para que os pueda servir para vuestra programación, pero sobre todo también para que os pueda dar ideas para vuestra práctica diaria, ahora en vuestro entrenamiento, en vuestras prácticas propiamente dichas, pero en un futuro también, para que podáis coger ideas que os puedan servir para el día que estés verdaderamente impartiendo las clases. He dicho que ahora íbamos a ver el resultado final. Puesto que la tarea final era la de producir un PowerPoint sobre nuestro jardín, o nuestro vegetable garden, os voy a mostrar ahora ese PowerPoint, es decir, cómo finalmente los alumnos realizaron un PowerPoint parecido al que vais a ver. Aquí tenemos esta unidad que correspondía a la número 5 del segundo semestre, que eran tres sesiones, y aquí es, a modo de ejemplo, el PowerPoint que ellos habrían elaborado. En las fotografías no aparecen las caras por cuestiones de protección de datos, e insisto en que es un resumen de un PowerPoint en el que he procurado combinar un poco lo que ellos iban a realizar. En cinco o seis diapositivas, después de haber realizado la explicación gramatical en clase, se trata de combinarlo con la salida al propio huerto. Entonces, hablamos en primer lugar de la historia. A vegetable garden is a space for learning about sustainable agriculture, but also English, math, science, art, etc. And students started working in our school garden in the year 2009. Now, we visit the garden and use our English in that space once a month. En esta salida sirve, sobre todo, para que ellos dentro del aula practiquen el pasado y después, una vez al mes, podamos salir al jardín para hacer fotos y para elaborar este PowerPoint. In 2009, we called it el jardín de los imposibles. Hablamos, como veis, ellos a las fotos les añaden el comentario utilizando el pasado simple. At the beginning, it was hard work. We had to remove the stones and rocks and prepare the land. This was our vegetable garden in 2009. Las fotografías las fui proporcionando yo. Usamos la negativa. We didn't have water. Now, we have water. Para contrastar, changes come slowly. Y así, vamos poco a poco. In the middle, we grow vegetables. At the back, you can see trees. Y aunque quizás las estructuras gramaticales no sean complejas, pero son reales. Y eso es lo que para ellos les va a ayudar y va a hacer el aprendizaje más significativo. Aprendemos vocabulario. We grow aubergines or eggplant in American English. We grow vegetables. We have grapes. We also have a vineyard which produces grapes for making wine. con la ING detrás de las preposiciones. We grow fruits and vegetables. And at the back, we have trees. We have trees too. Not many trees, but the typical fruit trees of our area. One almond tree, one fig tree, one peach tree, one nispero tree. And we also grow flowers. And we grow flowers that you can eat. ¿Ok? Este es un ejemplo, insisto, de una presentación que ellos, después de trabajar quizás la estructura gramatical en el aula de manera tradicional, les va a motivar el salir al huerto, realizar las fotografías y de continuación ir al aula de informática para hacer sus presentaciones. Evidentemente, esta es una presentación que yo he preparado conjunta de varios extractos de fotografías y algunos elementos que ellos, algunas frases que ellos incluyeron, pero cada uno de ellos también realizó su propia presentación que, insisto, sobre todo hace el aprendizaje más significativo. En otros vídeos veremos otras presentaciones que sean 100% de los alumnos para que veáis que elaborar este tipo de trabajos es posible, aunque se trate únicamente de segundo de la ESO. Por supuesto, con niveles superiores pueden salir trabajos mucho más elaborados y motivadores. Muchas gracias.